La tierra de Jauja de Lope de Rueda Puede que la expresión, esto es Jauja, provenga de la obra de teatro de Lope de Rueda en la que dos ladrones intentan engañar a un hombre contándole las maravillas de la tierra de Jauja. Un país donde te pagan por dormir y te azotan si trabajas. Una tierra donde los árboles son de tocino, sus hojas pan fino y el fruto que dan son buñuelos. Hay un río de miel y otro de leche y de cuyas fuentes brota mantequilla y requesones. Las calles están empedradas con yemas de huevo y por todas partes hay cajas con dulces. De aquí puede que venga también la expresión vivir en Jauja como un lugar fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!